Octavio, buena mañana, bienvenido a Aire de Santa Fe, el equipo de Algo que Decir, te saludamos. Buen día, ¿cómo andan? Bien, acá estamos con Agus, con Facu, José es mi nombre. Bueno, hace un ratito hablábamos con Facu de algunos cambios en la economía, en la macro, que seguramente ya nos vamos a meter. Hoy es un día muy especial también porque es el Día Mundial de la Construcción, que agarra al sector en particular de Santa Fe. ¿En qué momento, Octavio? La construcción, viste, que tiene tres ramas muy importantes, la obra pública, la obra privada y los desarrolladores. El desarrollador urbano es el que se encarga más que nada de edificios de escalas que trasciendan la línea municipal, obra privada, todo lo que es contrato directo y obra pública, todo lo que atiende a la relación con el Estado. La obra pública está pasando por un momento, para decirlo de una forma agradable, complejo, cuando hay poca inversión o casi nula a nivel nacional, que es la que determina el mayor calibre de las obras públicas. La obra pública a nivel provincial, hay un plan que está, hay intención, siempre cada gobierno tiene para dónde quiere marcar su inversión en infraestructura de obra pública. La actual quiere darle mucha atención a educación y producción. Y en la nivel nacional es todo un debate porque pone en jaque todo lo que es el estado deficitario que tenemos en infraestructura. Se la cuestionó a la obra pública como si fuese un gasto, no se lo interpreta como lo que en realidad es, una inversión a futuro. Siempre la obra pública tiene dos características muy importantes. Uno es contracíclico ante los estados económicos del país. Siempre invertir en obra pública ayuda a levantar la economía del momento. Dinamiza todo, ¿no, Octavio? Dinamiza desde lo macro hasta lo micro, ¿no? La generación de empleo, el que vende materiales, el que lo traslada, ¿no? Hay como una cadena muy virtuosa. Que lo fabrica. Que lo fabrica. Nosotros, la construcción, obra pública, privada y desarrollo, estamos en medio de la cadena productiva. Estamos entre los que tienen inversión, los que generan producción. Pero lo que también hay que entender, obra pública, obra privada y desarrollos, es la cuestión de futuro que estamos desatendiendo. Hay un déficit muy importante en el stock de infraestructura. Hay un déficit muy importante en la competitividad de que industrias que tienen hoy una competitividad a puertas adentro, a nivel de cualquiera global. Pero cuando tienen que salir a la distribución regional e internacional de su producto, pierden la competitividad. Y pierden la competitividad por el déficit acumulado que hay de infraestructura. Ahí pierden competitividad por el estado de la infraestructura. Hubo grandes inversiones en otro momento. ¿Y qué va a pasar a futuro? Yo pongo una analogía que es como se plantea el gobierno nacional de querer competir internacionalmente cuando no tenés los mismos parámetros. Es como que Colón, Unión, compita con el Real Madrid o Barcelona. Vos tenés que hacer todo un plan de adecuación del sistema productivo. Es desde la máquina que tenés adentro de la industria hasta poner tu producto en el puerto y tu producto salga. ¿Cómo haces para lograr esa competitividad si no es con infraestructura y el mantenimiento de la misma? Está generando un déficit muy importante, muy importante en infraestructuras. Octavio, eso te iba a preguntar. ¿En qué se ve reflejado este déficit, este cambio bastante abrupto de mirada que tiene el gobierno nacional respecto de lo que venía pasando en lo palpable? El que te está escuchando, el que te está viendo, ¿cómo se lo explicamos? Básicamente eso. La deuda es difícil de mostrarlo, de visibilizarlo, si no es con la analogía futbolística, porque es una deuda invisible. Las infraestructuras son invisibles en las redes de servicio, las redes de transporte. O sea, vos, salvo el bache que veas en la Ruta 11, no vas a ver el déficit de infraestructura hasta que no entenderla en competitividad global. Como son indicadores tan macroeconómicos que te exceden, es difícil trasladarlo al común. Vos te das cuenta, intercalándonos lo que es obra pública y desarrollo, porque también hay una frase que se está empezando a usar, que le dijo mucho el gringo Schiaretti, que no hay infraestructura sin desarrollo, no hay desarrollo sin infraestructura. Un edificio quiere instalarse y empieza a haber déficit con la suministro de energía, con las redes de servicio de agua, de cloaca, con el transporte público, con las redes viales. Es gigante, son, la verdad que son infraestructura titánica, pero son invisibles a la vez, porque no te das cuenta del déficit de infraestructura hasta que no lo sufrís. Y el déficit de infraestructura es global, desde el transporte aéreo regional, hasta cómo la discusión que hay sobre el dragado de la hidrovía, el déficit que hay en los puertos, los camiones que sacan grano y tienen que hacer kilómetros de cola para sacar su producto. Octavio, por ejemplo, ese es un parámetro que vos nos das. ¿Hay alguna chique, esto se empieza a ver, alguna chique de parte de empresas, de pymes vinculadas a la construcción, quizás algo de empleo? Sí, como indicador más entendible, año a año hay un 20% menos de mano de obra contratada, obra pública y privada. La obra privada creció muchísimo más sobre la obra pública, la obra pública está totalmente parada en todos los factores. Parte de la obra pública engloba vivienda, transporte, trenes, energía, tiene un montón de especialidades la obra pública, cloaca, agua, es interminable. Insisto, es invisible por lo gigante que es. Tenemos, hay muchos indicadores del 20-23 de la deuda acumulada, el sistema energético, la red vial, caminos rurales, sistema ferroviario, desaprovechamiento del transporte fluvial, mantenimiento del sistema de saneamiento, agua, cloaca, infraestructura social, salud, seguridad, educación. No, básicamente es lo que te diferencia entre un país del primer mundo y un país subdesarrollado, el nivel de infraestructura que haya. Ahora, por ejemplo, Octavio, estamos conversando con Octavio Benussi, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, la delegación Santa Fe. La mirada del gobierno nacional que vos estás contando es solamente, bueno, si una ciudad o dos ciudades necesitan un puente, que lo hagan los privados. Eso, en lo real, ¿es factible? ¿Solamente los privados? ¿O necesita sí o sí que el Estado articule público-privado? Por ejemplo, Santa Fe decidió hacer un nuevo puente de Santa Fe-Santo Tomé. ¿Solamente los privados? ¿De por sí hubieran dicho, che, vamos a hacer el puente? ¿Es real? Eso es factible dentro de Capital Federal, que vos podés poner un peaje y en X cantidad de años volver a la inversión. Del 100% de la inversión, no más del 10 o el 15% se puede hacer cargo el privado, que son los lugares rentables. Y el Estado, básicamente, tiene que ser contracíclico. El Estado, justamente, tiene que equilibrar los déficits que hay en el noroeste argentino, en el norte santafesino, que no es la misma realidad que tiene Capital Federal, Gran Buenos Aires, o lugares súper rentables que se descubrieron ahora, como Vaca Muerta, que tiene divisas que empiezan a salir del pozo. Hay que tener una verdadera visión, insisto, contracíclica en los momentos económicos, como para, como dijiste, invertir en obra pública, como dinamizar la economía, la Marshall Yankee, no hace un montón que está ese modelo. Y funcionó. Y después las cuestiones, claro, y las cuestiones también estatales de invertir en infraestructura donde el país es deficitario en recursos. O sea, ¿hace cuánto que estamos discutiendo por la autopista 19? ¿Hace cuánto que estamos discutiendo que la ruta 11 sea, por lo menos, autovía? Y eso dinamiza, es una barbaridad de acciones. Mirá, hace un mes tuve una charla con la gente de ADER y juntó a distintas entidades. Estaba hablando con la gente, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, porque yo tengo un número que mi hermano, que es escribano, me transmitió. El 100% de las escrituras de un desarrollo, te diría que el 40-50% es gente afuera de la ciudad. Y le quise preguntar ese número al rector de la UNL y me transmitió un número similar. Y también le pregunté cuáles son los factores que te desempatan para elegir entre una ciudad u otra. Y uno es la facilidad que tengas vos de que el pibe que tiene 18 años vaya y venga del pueblo, ciudad del interior de la provincia, para salir del centro urbano. Y vos fíjate cómo empieza a dinamizar el establecimiento de un pibe que estudia una carrera moderna, como todas las que hay en la tecnológica, que generan valor agregado, que se establece en una ciudad que tiene un entorno agradable, y cómo se constituyen las sociedades, cómo crecen las ciudades, y cómo empieza a dinamizar la economía. Una pavada como tener una autovía de acá a Reconquista. Sí, accesos que son externalidades positivas. Octavio, te escuchaba, charlaba con un desarrollador durante estos días en Santa Fe, me dice, bueno, por lo menos desde el sector privado, al menos con este nivel de estabilidad en materia de dólar, no es lo mismo si el dólar sabemos que puede llegar a haber tensiones, que tal vez no sabemos si el valor real del dólar es el correcto, si pensamos que hay una devaluación a futuro. Pareciera ser que eso estamos terminando el año mucho mejor de cómo arrancamos. Por lo menos en materia de las expectativas sobre eso. ¿Cómo termina impactando en la obra privada? Ya hablamos mucho de la obra pública, que lamentablemente está muy tensionada y te está tirando para abajo la actividad. Los números oficiales vienen recuperando terreno en la construcción, subió en octubre, lo mismo sucedió en los últimos meses, pero claro, cuando das vuelta al número y comparás contra el 2023, por la falta de obra pública solamente te hace caer 30% de la actividad de construcción en todo el país. Una caída tremenda del sector. Ahora, ¿hay expectativas desde el sector? Sobre todo vos que dialogás, por supuesto, que administras la Cámara de Construcción. ¿Cómo están las empresas que hacen desarrollos privados? ¿Tal vez con mejor perfil, que no dependen tanto de la inversión pública? El desarrollo privado tiene una diferencia con la obra pública, que es multisectorial de donde vienen las inversiones. El sector privado siempre, como te digo, le están en medio de la cadena productiva y en un termómetro del estado de la salud de la macroeconomía. Como bien dijiste, me hiciste acordar, hace exactamente un año el panorama era Halloween, era apocalíptico, porque había indicadores macroeconómicos que al inversor, con razón, lo hacía resguardarse. Hoy hay tres indicadores alentadores a lo que es el desarrollo urbano, a lo que es la generación de edificios. Primero, que ya tengas un panorama de que esté, entre comillas, domada la inflación, no es menor. El problema que es, como dijeron ustedes recién, cómo se ve el tema de cómo se quedó el dólar, porque el dólar está al mismo valor que el año pasado, cuando hubo una inflación del 200%. Entonces vos tenías un valor relativo de la construcción al año pasado, 800 dólares al metro cuadrado, y hoy puede llegar a estar cercano a 1.300, 1.350. En dólares es caro, digamos, es históricamente caro, sería hoy construir, la construcción. Claro, y hace que esté caro también las unidades comerciales, el ticket que tengas para el producto. Está caro en dólares, pero por lo menos, habiendo una estabilidad macroeconómica, te da certeza de inversión. Algo bueno y malo que pasó, que también contribuyó a que el dólar se quede quieto, fue el blanqueo. El blanqueo fue exitoso para el Estado, fue exitoso también para los desarrolladores. Trae una resaca, que es que las viviendas suban en dólares por cómo se quedó planchado el dólar. Y a futuro hay una buena noticia de esta semana, que es la intención de implementar las escrituras divisibles. Esto es un dato no menor, porque se ata al tren de desarrollo que hay en la estación Belgrano. Vos decís, Octavio, ¿qué tendrá que ver? Estamos hablando de créditos hipotecarios, digamos, una diferencia con los créditos. Sí, necesito anclar esto, linkearla a lo que fue la noticia. El gobierno nacional le dio de baja los créditos Procrear, que se desarrollaron durante una década, por lo menos, en todo el territorio argentino, y empezó a hablar de este tipo de escrituras, escrituras divisibles. Octavio, ¿qué es una escritura? ¿Qué significa en términos sencillos? Explícame eso. Le tengo que hablar con economistas y escribanos como para entenderla en términos sencillos. A ver cómo te sale entonces la elección. Para simplificar, te da, como dijiste, el Procrear era una buena herramienta que, en un momento, canalizó un montón de desarrollo en las zonas extrourbanas, como en los country, porque dio accesibilidad a un crédito súper accesible a un montón de familias jóvenes. Hoy en día tenés un problema que la familia joven no tiene forma de comprar una vivienda. Generalizando, ¿no? Sí tiene forma, pero generalizando. El crédito inmobiliario, el crédito hipotecario, no podías usarlo para desarrollos al pozo, porque tenía que ser el bien escriturable como la garantía de la escritura. La escritura divisible es un sistema que hace que el desarrollador saque una escritura y que uno vaya como participando de esa deuda. No le quiero decir también, así como deuda, como generalmente, porque también depende mucho de las garantías del desarrollador. Se está formando la idea de que uno pueda comprar algún desarrollo al pozo. Entonces, nuevas urbanizaciones de barrio cerrado, o nuevas urbanizaciones o nuevos desarrollos dentro del tejido urbano, como los edificios, puedan llegar a facilitar un crédito que exceda los 3, 4, 5 años o 10 años que dan algunas desarrolladoras, sino hacerlo en 30, 40 años. Lo que facilitaría, ¿qué? Familias que hoy tienen 30 años, tienen ingresos, quieren comprarse una vivienda en un lindo desarrollo, como son los modernos del departamento amplio, con amenities, en buenas zonas. Que hoy está para el segmento ABC1, claro. ¿Está para el segmento de medianos de ingresos o como inversión? Sigamos ejemplificando esto así todos nos entendemos. Mañana se ponen a la venta los lotes de la Belgrano. Suponemos que de lo que estamos hablando, se van a hacer varios desarrollos inmobiliarios. Esto es, se van a construir edificios, torres. José Graelsky es el que te habla. ¿Cómo hago yo para...? No tengo acceso al crédito hipotecario, me piden muchas cosas. ¿Cuál es la nueva forma de poder comprar ahí? ¿Cómo puedo hacer? Pagando, en vez del crédito en 5 o 10 años, ¿cómo lo puedo pagar? ¿Cómo sería? ¿Te compro al desarrollador un departamento? ¿Y cómo lo pago? ¿Vos accediendo a la hipoteca divisible decís? Sí, sí, con este esquema nuevo. Y bueno, vos accederías a una hipoteca a medida de 20, 30 años en función a tus ingresos. Entonces, uno cambiaría demográficamente una barbaridad la forma de la ciudad. Por eso insisto de que no hay que perder tiempo discutiéndolo en la Estación Belgrano porque el planteo es bueno, es sano. Los lineamientos generales que está dando la municipalidad son muy racionales en lo que buscan un equilibrio entre espacio verde, desarrollo, espacio cultural, hitos urbanos. Pero, ¿qué pasa? Acá no está el problema en de qué color va a ser el plan urbano, sino está el problema del financiamiento. ¿Por qué? Estamos hablando de la municipalidad estima 12, 15 millones de dólares de infraestructura y los desarrolladores estimamos, según la escala de desarrollo, va a haber cerca de 200 millones de dólares de inversión como para que se concrete. Si vos ves esa escala de inversión, estamos hablando de un tiempo de 10, 12 años como para que esté consolidado el desarrollo. Eso también hay que elogiar al Estado municipal de que hay una intención de que hay un entendimiento que esto lo va a trascender. Entonces, ¿qué pasa? José Graels quiere comprar un departamento en los terrenos de la Estación Belgrano, que van a ser lindas torres con espacio verde, bien ubicado, con corredores viales. Entonces, si no tiene ahorros o no tiene una propiedad para vender y generar la cadena de valor, tiene que acceder a un crédito hipotecario. Es racional. José Graels tiene una familia que quiere un departamento ya de dos o tres dormitorios, que como dijeron, ya no es ni el segmento ABC1 del que compra un departamento grande, ni el segmento del que compra un departamento preinversión y ni sabe dónde queda, ni qué color tiene el departamento, sino que es una familia que lo busca para sí mismo. Va a cambiar la forma de los departamentos, va a favorecer que haya departamentos amplios, luminosos, con mucho espacio recreativo. Y, como José Graels, va a haber un mundo que lo acompañe de gente de su edad, de gente de su mismo sector, de las mismas particularidades o generalidades, que va a poder tener un acceso al crédito. Insisto, antes solamente lo daban los desarrolladores a esos créditos. Fíjate que hay un montón de carteles de desarrolladores que te dicen X cantidad de años, pero no exceden los 10 años. Y eso genera que la cuota de un departamento de cierta escala sea una cuota complicada. Para pasarlo, el limpio es como que te permite sacar un crédito hipotecario para acceder a la inversión desde el pozo. Cuando decimos inversiones, acá estamos hablando de familias que deciden comprar su propiedad para vivir. Yo lo empiezo a pagar antes de que se empiece a construir. Claro, y mientras tanto vas pagando, vas adelantando, que es muy distinto. Y, además, este tipo de diferencias... Tengo mucho tiempo, dos décadas, tres décadas. Y el crédito hipotecario. Es un crédito siempre hipotecario, que en el medio de esto también focaliza algo que es importante, porque nosotros estamos acostumbrados... Primero, que no hay crédito hipotecario en la Argentina, representa muy poquito de la porción de todo el préstamo al sector privado. La gran mayoría son para otras cosas, no para el sector hipotecario, así que hay mucho para crecer. Tienes que tener una masa salarial muy importante. Depende del nivel de ingreso y también del panorama de estabilidad. Pero, Octavio, decime si esto puede llegar a modificar o no esta situación. Habitualmente, históricamente, en la Argentina el crédito hipotecario no desarrolla la construcción. Si no, te habilita la posibilidad de comprar algo que ya está consumido. Te da la plata para que vos vayas y compres... Y compras contra la hipoteca del departamento que ya está levantado. Exacto. Contra escritura, claro. O sea, contra escritura, con lo cual no fomenta la construcción. Acá estaría como, de alguna manera, canalizando el incentivo a construir también. Retroalimentando, siendo la base para que se construya, se levante ese departamento, ese edificio. Exacto. Entonces, se generaría una herramienta de desarrollo realmente disruptiva para la ciudad. Y este tipo de créditos no es un invento que se le ocurrió a Argentina ahora. Es el método de acceso que tiene todo el mundo. O sea, Estados Unidos, tiene la región, Chile. Siempre tenés la anécdota de alguien que vivió en Chile o conoce algún chileno que dice que con el DNI vos podías sacar un crédito hipotecario a pagar en X cantidad de años. Y es, insisto, virtuoso en todo sentido. Virtuoso residencialmente. Virtuoso en cómo se vuelca ese capital en las economías locales. Virtuoso en cómo... Aparte, es un concepto que también... Te quería preguntar una cosa. Muchas veces viste que los argentinos somos muy raros, ¿no? Las oportunidades no las sabemos por ahí aprovechar. Va a ser un desafío interesante el desarrollo que se plantea para la ciudad de Santa Fe. Primero, con esas casi 20, 19 hectáreas atrás de la estación Belgrano, cómo se va a desarrollar y administrar. Los 200 lotes creo que también están en Barrio Guadalupe, digamos. Tenés terreno para poder aprovechar esa situación, pero es todo un desafío porque hay varios cuestiones que tendrían que equilibrarse. Me imagino desde la municipalidad, el sector privado, el sector de la construcción, el sector también del consejo municipal que tiene que seguramente coordinar y seguir de cerca. Es una linda oportunidad que tiene la ciudad de Santa Fe para aprovechar esos lugares. Los vecinos, y que se respeten también lo que plantean con las dudas los vecinos de la zona. Es brutal la oportunidad que tenemos, pero hay que entender todo. Hay que entender el miedo de los vecinos, hay que entender las dudas del consejo, hay que entender también todas las intenciones. Pero, insisto, esto ya es una visión capaz que optimista, pero muy proactiva de la ciudad. Es una oportunidad espectacular. ¿Por qué? Cuando yo hablo de emprendimientos propios, son emprendimientos que comunicacionalmente no trascienden mucho la cuadra o la región. Cuando hablamos de un emprendimiento de esta escala, son emprendimientos que la región lo conoce. E insisto, atrae una barbaridad de inversiones regionales. Porque estaríamos hablando de un parque moderno con hitos también históricos como la Estación Belgrano, que es una joya arquitectónica, una joya cultural. Se quiere preservar también que se mantengan cierto nivel de actividades, complementados ahora con el plan que hay de hacer en microestadio para Humboldt de los Juegos de Sur 2026, acá cerca del CAR. Entonces también generaría una mejor convivencia con los vecinos. El plan, como está hecho, realmente da una distancia de los edificios de alta densidad, con la residencia de baja densidad, sana. O sea, plantea boulevares con amortiguadores urbanos. Los amortiguadores urbanos es básicamente un árbol o una distancia, cosa que una medianera no molesta al vecino. Acá no va a haber medianeras, porque entre frente y frente puede llegar a haber 200 metros. Entonces tiene que haber un entendimiento sano de que las vecinales pierden el miedo, de que realmente la gestión municipal viene a buen ritmo. Hay que acompañar con la experiencia que tienen los desarrolladores, que el problema está en la implementación en el tiempo y en la implementación económica. Por suerte hubo esta gran noticia que está en pañales de las hipotecas divisibles, que no es un dato menor porque las inversiones en desarrollos inmobiliarios son multisectoriales. No podemos esperar que sea solamente del ahorro, solamente de tal forma de ingreso o tal cliente específico. Son multisectoriales en la idiosincrasia de cada uno. O sea, uno mismo tiene que desarrollar con distinto tipo de unidades y con distintas formas de ingreso económico. Y la matriz del tiempo son 24 hectáreas. No se urbanizan en 15 minutos. Todos en 15 minutos se generan la infraestructura y los desarrollos inmobiliarios entre ver las herramientas legales, las herramientas económicas, el plan de trabajo y el pleo ejecutivo, va a llevar un montón de tiempo en la implementación. Por eso es importante que no perdamos tiempo en discusiones subjetivas de que se ponga alguien o un nivel de Estado municipal, estatal, nacional, a querer todas para uno o un organismo que quiera todas para uno porque falla todo el sistema. Los desarrolladores tienen que también tener un abanico de distintas escalas de desarrollos, grandes, medianos, chicos, como para que distintos frentes se ataque a las 24 hectáreas y se urbanice de la mejor, de la forma más efectiva posible porque si no podemos llegar a caer en el delito de generar elefantes blancos. Podemos generar caries urbanas por el fracaso en inversiones y planificación. Es muy importante. Insisto, el plan es todo positivo. Si uno ve en una revista que te habla de que tal país nórdico hizo este plan, vos decís qué lindo los nórdicos, lo bueno que hicieron este plan. Estamos ante una oportunidad de características medioambientales. Es un pulmón verde que va a tener la ciudad. De características geográficas, cerca de la costanera, cerca de los centros comerciales, cerca de conexiones viales, cuestiones paisajísticas, visuales. O sea, está todo bien el programa. Está todo bien. Lo que tenemos que traccionar todos para adelante para generar una reglamentación rápida, efectiva, sana, sin discusiones, sin bache. Y nosotros, desde la parte de la Gámara Argentina de la Construcción, tanto con infraestructura, con los equipos técnicos, tanto como los desarrollos, con la experiencia que tenemos y podemos llegar a también generar herramientas de financiación, no es menor. Porque esa visión, ese pensamiento mágico de que la plata va a caer de algún lado, no existe. O sea, hay que tener una seriedad en el asunto muy importante. Es un cambio, o sea, no le tengamos miedo al cambio regional. Es un cambio que va a ser muy positivo para la ciudad. Abre calles, mejora infraestructura. La infraestructura no solamente la de servicio, está la infraestructura social, está el tema de la movilidad, el tema del manejo de la basura. Yo creo que es un momento como para, obvio, todo ceder un poco, negociar, lograr algo en común, pero rápido. Porque hoy el dominio de esos terrenos son del Estado Nacional. Y si en el momento que nosotros perdamos tiempo, discutemos y, diciéndolo mal, discutamos pavadas, chau, hacen lo que quieren, doble clic, y eso va a ser un batido de otro. Octavio, agradecerte esta conversación, esta charla. Feliz día también. Feliz día, saludar al sector. Pudimos reflejar un poquito lo que pasa con el sector público, el privado, las expectativas para el sector, en lo concreto, en lo material, en la ciudad de Santa Fe, en esta discusión que comenzó hace un mes y que se está encabezando la municipalidad con distintos sectores. Y, bueno, ojalá que en poquitas semanas se llegue a un entendimiento donde, como vos decías, bueno, cada uno puede acceder en beneficio de la ciudad de Santa Fe, el crecimiento, el desarrollo ordenado para seguir apuntalando a la ciudad capital de la provincia. Te mando un abrazo y gracias. Gracias por la comunicación. Es muy importante el rol de la Cámara. Nada, unir las puntas, entender que no estamos en una vereda o en la otra, sino que estamos todos en la misma ciudad. Un abrazo. Gracias, Octavio. Buen domingo. Chao, chao. Octavio Enus, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Bueno, con muchos temas. La verdad que atractiva la charla. El disparador fue el Día Mundial de la Construcción. Hablar con Octavio como representante del sector. Pero con muchos temas de distinto índole que hacen a esta Santa Fe que se viene también. Qué oportunidad. Y también habrá que estar a la altura de las circunstancias sobre cómo se van a administrar estos terrenos, que a partir de ahora es cierto que son de nación, que la decisión de este gobierno nacional fue directamente la posibilidad de privatizarlos, subastarlos, pasarlos sujetos a enajenación. Básicamente venderlos. Y ahí empiezan a discutirse qué se hace, cómo se distribuye, quiénes los compran, para qué, qué le queda a la ciudad. Bueno, qué le queda a la nación, que es en definitiva el dinero. Bueno, toda la discusión que se está dando en Santa Fe. 11.25, ya volvemos.